Es una declaración con respecto a la obra que se va a presentar hoy, coméntenos un poco. Bueno, a su primera vista me encanta, las técnicas de pintura las vamos a ver acá con Julián Servini que nos va a explicar, pero sin técnicas a puro corazón de ojo me explico. Creo que tiene muy buena técnica, ¿verdad Julián? Y además de la técnica lo que expresa, lo que quiere decir particularmente, impacta, es impactante, es impactante. La muestra de Daniel Herrera y Castro, que tiene un color bastante grande. Bueno, todos los pintores son buenos. Sí, sí, sí. ¿Y usted qué dice? Buenísimo, buenísimo, la muestra muy interesante. ¿Te gusta? Ah, acá también te está diciendo algo de Graciela, muy bueno. Está muy linda. ¡Ay, mi amor! Pero te das cuenta, esto es conteneidad. El color, el color. Eso, gracias, Jasmín, vos también. Sí, sí, acá el artista tiene mucho talento, es maravilloso lo que está mostrando. Ayer en medio de la colgada no hablamos, no podíamos escasillar. Su pintura, su pintura, su... Técnicas. Técnicas, porque abarcan retratos, realismo, divulgación, un poco de surrealismo. Entonces, con todas esas tendencias, él puede crear, se maneja en ese mundo con total libertad. Y tiene una base muy sólida de dibujo, es maravilloso, y el manejo del color, muy muy sutil, la verdad que es muy interesante lo que está proponiendo. Y acá Graciela, tiene su taller y Graciela acá está descubriendo talentos que están descubridos. Yo no, yo sola no. Así que es buenísimo que a los artistas le den un lugar y encima gratuito, gratuito, que no tienen que poner un solo centavo para mostrar sus obras. Caso contrario, a veces tenés que ir a la capital y a una galería, tenés que poner 15 días tu muestra y tenés que poner 20 mil pesos. ¿20 mil pesos? Claro, más 100 pesos. El circuito es así. Bueno, hablando de talentos, quiero comentarles, antes de olvidarme, porque yo me olvido todo, después robo micrófono. Pero no me quiero olvidar, porque lo principal es no olvidarse de las cosas que son importantes. Y acá nuestro curador, que pertenece al equipo del área de promoción cultural, con su obra, después nos va a explicar bien, nos va a ir a poner en una sala, en una sala de México. Así que bueno, no sé cómo se llama la obra, todavía no la vi, pero para nosotros es un galardón más, para el Cusen Gómez, así que todas las felicitaciones. ¡Gracias!